Para convertir a decimal una fracción que debajo tiene un 1 y puros ceros, la técnica es, primero colocamos al de arriba, o sea el 147, y como debajo al final hay 3 ceros, entonces de este lado también se cuentan 3 números, 1, 2, 3, y ahí va el punto. Y en los espacios vacíos siempre completar con 0, y listo 0.147, o sea la cantidad de ceros después del 1 es la cantidad de números en donde se pone el punto.